Fíjense nada más, ella pide ayuda porque al parecer su hermana está vendiendo a su hija con un hombre 20 años mayor que ella. Y bueno, hablemos de estos padres que existen, algunos de ellos ven a sus hijas como la solución a sus problemas económicos y las obligan a relacionarse con hombres de mejor posición sin importarles que sean mucho mayores que ella y por supuesto a veces ni siquiera toman en cuenta de que pues tiene que haber implícito ahí un sentimiento, ¿verdad? El amor, por ejemplo. El tema de esta tarde es mi hermana vende a su hija y le contaba cómo Mariana está muy enojada con su hermana Rocío, porque recibe dinero de un hombre que quiere casarse con su hija, quien además es 23 años mayor que ella. ¿Conocemos su historia? ¡Comenzamos! ¡Vámonos, Carlita! No voy a permitir que vendas a tu hija, ella no es tu minita de oro. La estás obligando a hacer algo que ella no quiere. Yo no estoy vendiendo a mi hija, yo lo único que estoy haciendo es aconsejarle que Víctor es el hombre que le conviene. Mamá, estoy harta que me obligue a salir con Víctor, es una persona que me doblega la edad y no me gusta. Yo no estoy obligando a Fanny a andar conmigo, ella está conmigo porque quiere, porque es su voluntad. Ya está con nosotros Miriam, bienvenida, te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga. Buenas tardes. Mario Herrera, nuestro abogado. Mucho gusto, buenas tardes. Ay, cuánto tenemos que hablar hoy, no solamente de tu sobrina, de Fanny, de tu hermana Rocío, del galán en cuestión, que pues es galán y no es galán, Víctor. Bueno, vamos a empezar, a ver Miriam, tú eres soltera. Sí, yo soy soltera. ¿No tuviste hijos? No, no tengo hijos. ¿Ni vas a tener? No, no pretendo tener. Es decisión propia. Sí, Rocío. Rocío, tu hermana, tiene una sola hija, que es Fanny. Fanny. ¿Cuántos años tiene Fanny? 22 años, Rocío. ¿Y Fanny queda huérfana hace tres años? Tres años. Porque su padre pierde la vida a bordo de una motocicleta por un accidente, ¿cierto? Así es, Rocío. Él era carpintero. Él era carpintero. ¿Y él era quien proveía a todas ustedes? Es decir, ¿era quien traía solamente el sustento para la casa? Sí, para la casa. Yo siempre he trabajado, pero él era el que, pues ahora sí que sustentaba a mi hermana Rocío y a mi sobrina Fanny. ¿Tu hermana nunca había trabajado? No. ¿Hasta que tu cuñado...? Bueno, trabajó antes de casarse. Sí. Antes de casarse, ella sí trabajaba. De hecho, ella era la que solventaba los gastos cuando fallecieron mis padres. Ajá. Entonces, ella es la que se hace cargo de mí, de mis estudios y hasta que se casó. Cuando tú tenías 13 años, ¿fue cuando tus papás también perdieron la vida? Tenía 11 años. ¿11? 11 años. Muy chiquita. Sí, estaba muy chiquita. Entonces, ¿tú la ves como una figura materna? Sí, ella fue mi mamá. Ella fue mi mamá. Fue la que se hizo cargo de mí. Yo la quiero mucho, pero estoy muy enojada con ella. Bueno, no fue tu mamá. O sea, fungió el papel de mamá, pero tu mamá... La quiero como si fuera mi mamá, porque pues estaba pequeña todavía cuando se hizo cargo de mí. Ok. ¿Existe respeto entre ustedes? O sea, no amor nada más, sino respeto. Sí. Sí existe respeto. Sí, sí existe el respeto. Y entonces, ¿por qué critica tanto lo que tú haces? Porque tú te dedicas a ser mesera. Soy mesera. De hecho, es un restaurante bar. Yo lo que hago es servir tragos, atender a los clientes, nada más. ¿Desde hace cuánto trabajas en eso? Hace tres años. ¿Y por qué te critica tanto ella? Lo que pasa es que ahorita está molesta porque yo he tenido discusiones muy fuertes con ella, porque está vendiendo a su hija. Por Fanny. Exactamente. ¿Literal vendiendo? Sí, literal la está vendiendo. Yo así lo percibo y está necia y aferrada a sus ideas. Entonces, ella se la está vendiendo a un hombre mucho mayor que ella, que le doble la edad. Podría ser su padre. Pues, según lo que yo leí, está bien enojada. Mira, mira, Rocío. Voltea a verla en la pantalla. Pues, sí, porque... Uf, pero hasta... ¿No? Sí, ella está muy enojada porque yo le voy a poner un alto. Yo no le voy a permitir las locuras que ella quiere hacer. O sea, está súper mal en lo que está pensando. Dice que eres metiche. Estoy leyendo las labios. Eres una metiche. Bueno, tengo ese don de leer los labios con mi santa madre. Pues, es que me preocupa, me preocupa mi sobrina. ¿Cómo le voy a permitir que la esté vendiendo con un hombre mucho mayor? Por el interés del dinero. O sea, yo no puedo permitir eso. A ver, vamos a poner en contexto por qué dices tú que la está vendiendo como tal. Porque eso es algo ilegal y obviamente Mario está escuchando y tomando nota, además de Irene también. Ya está ahí haciendo sus anotaciones mentales, ¿cierto? A ver, ¿en qué te basas para decir que Rocío está vendiendo a tu sobrina? Lo que pasa es que ella tiene el interés de que mi sobrina salga con el señor. Tengo entendido que le da dinero. Con Víctor. Que le hizo con Víctor. Ajá. Que salga con Víctor. Víctor le dobla la edad. Es mucho mayor que ella. Tiene 23 años mayor que ella. Sí. Ahora, coincidentemente, la historia de Víctor es similar a la de Rocío. Aunque tiene 45 años, Víctor. Sí. Ok. Resulta que él también quedó viudo. ¿Hace seis años? Sí. Tengo entendido que aproximadamente seis años. Y él tiene dos hijos. Una de sus hijas tiene la misma edad que Fanny. Y eso es lo que mi hermana no quiere entender, que podría ser su hija. O sea, es aberrante lo que Rocío quiere hacer. Si es tan simple, si el señor tiene una hija de 21 años y Fanny tiene una hija de 21 años, pues obviamente tienen edad como para que pudiera ser su hija ahora. Claro. Eso es lo que a mí no me parece, Rocío. Pero porque dices que vender, o sea, ya le ha dado dinero a tu hermana. Tengo entendido que todo esto empezó por un préstamo. Ajá. Por un préstamo que el señor le hizo, que Víctor le hizo a ella. Entonces... ¿Él se dedica a ser préstamo? Él tiene refaccionarias. Ok. Tiene refaccionarias. O sea, tiene solvencia económica. Tiene solvencia económica y una conocida de mi hermana la llevó para que le hiciera un préstamo y empezaron a... Yo tengo entendido que eso es como empezaron ellos a conocerse y todo. Entonces, ella con el interés de que lo ve que tiene solvencia económica, que tiene carros, su casa propia. O sea, quiso cambiar el interés económico por el interés volteado a ver a su hija. Exactamente. Y pues... ¿No pagar o cómo? Pues eso es lo que yo estoy percibiendo de ella porque realmente yo fui afán y incómoda. Yo la hace algunos días, no sé, como 15, 20 días, llegué de trabajar. Pues ya llegó tarde, ya era tarde para que él estuviera en la casa. Voy entrando y voy viendo que están ahí. Y que él tenía como que la mano medio puesta en tu sobrina. Ella estaba abrazando, pero la abrazaba de la cadera. Que te metiste un susto de tu tamaño porque dijiste, ¿qué hace este hombre aquí? Exactamente. Y además con mi sobrina, o sea, yo no tengo ni idea. Y aparte, metiéndole como, tratando de meterle mano como abrazándola, ¿no? Estaban tomando, o sea... Cuando ella no bebe. Cuando ella no bebe, bueno, no bebía. Porque ahora me estoy enterando de que está agarrando la costumbre de beber. Cuando ella era una niña de casa, mi hermana la sacó de trabajar, la sacó de estudiar, la puso a trabajar. Entonces, y ahora ya se le hace muy fácil vendérsela a este señor. O sea, no puede ser posible. ¿Tú crees que a tu hermana se le hace fácil venderla? Pues sí, porque yo he hablado con ella, hemos tenido muchas discusiones y no entiende, no entiende de razones. Pero sí tú le has dicho la palabra literal, vender, ¿estás vendiendo a Fanny? Sí, sí le he dicho porque tengo entendido que no nada más de una vez le ha dado dinero. Que todo empezó con un préstamo, pero pues yo la veo que de repente trae cosas, zapatos nuevos, algún pantalón. Y de dónde sí ella no trabaja. O sea, ella vende dulces, pero eso no le da para tener ciertos lujos o ciertas comodidades. Entonces, no está de acuerdo. ¿Y Fanny ya no siguió estudiando? No, Fanny está trabajando. ¿Ella sigue trabajando como asistente dental? Es asistente de un dentista. No, Fanny está trabajando como asistente dental. Gracias por ver el video.